La causa de Nisman, si algo le faltaba a esta causa realmente que investiga la muerte del fiscal Nisman es la aparición de un kiosco fantasma, un kiosco que estaba a metros de donde vivía el fiscal, un kiosco que no estaba habilitado, un kiosco que cerró el mismo día que murió el fiscal, nunca más volvió a abrir, que ahora sí está habilitado y sin embargo sigue cerrado y desde donde se supone que espiaban a Nisman entonces. Está prácticamente confirmado Mariana que desde ese puesto se espiaba a Nisman. Nosotros se lo preguntamos a Daniel Santoro hace un par de semanas en este programa cuando recién se empezaba a hablar de este tema y es exactamente como vos lo relataste, un misterio que te pone los pelos de punta, te pone la piel de gallina, porque efectivamente un puesto de diarios en el cual los vecinos del barrio dicen mirá, casi nunca tenía los diarios, uno iba temprano y yo no tenía nada, no vendía y sabía un montón de política, estaba súper informado. Estaba muy informado el que atendía decían y además los mismos dueños del edificio no compraban ahí porque estaban indignados con que el kiosco lo hubieran puesto en la cuadra, o sea que tampoco tenía clientela. Y a todo esto se le suma que al día siguiente de la muerte de Nisman cerró por seis meses para abrir una sola vez después de seis meses y nunca más. Esto generó la sospecha de los vecinos que ya tenían sus reparos y sus sospechas con respecto a este kiosco, lo presentaron, esto está judicializado Mariana, no es simplemente una percepción, un mito popular y para el fiscal de la causa que es Eduardo Taiano que está investigando, está prácticamente probado que allí se lo espiaba el fiscal Nisman. Es increíble, ¿no? Son muchos los detalles cinematográficos que se suman a esta causa, además del supuesto espía que estuvo ese día sentado media hora en un banco observando un agente y los agentes de prefectura. Bueno, ahora vamos a hablar de todos los detalles. En Puerto Madero, ahí justamente donde está el kiosco y cerrado, ¿no? Donde estaba el kiosco que en algún momento funcionó y donde se cree se espiaba Nisman, está Martín Candala. Hasta adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Efectivamente, estamos en la esquina de Aimé Paine y Azucena Villaflor, en la esquina de la Torre Le Parc. Y este que está acá, Mariana, es el famoso puesto de diarios. Como vos venías diciendo, está cerrado, es este que vemos acá. Y la verdad, ustedes venían comentando la historia, Mariana, y es realmente cinematográfica, es sacada de una película de espías. Pero cuando uno empieza a indagar, nosotros estamos trabajando desde muy temprano, cuando uno empieza a indagar un poco y empieza a consultar y se mete en el submundo de los espías y sobre todo en el espionaje argentino, empieza a entender que quizás no es tan inusual que en algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país aparezcan este tipo de puestos de diarios o puestos que venden flores, por ejemplo. También me decían que están en algunos lugares estratégicos y que, como tenía la característica, este puesto de diario no tienen tanta mercadería, la persona que los atienden es raro, no están abiertos todo el tiempo. A ver, sumo algunos datos a la historia que venían contando porque realmente es todo misterio, inclusive lo confirman los vecinos que viven acá en la Torre del Parque. Nosotros estuvimos hablando desde muy temprano con ellos. Y lo que nos decían es eso, que les costaba mucho entender cómo un puesto de diarios habría, esto siempre hablando antes de la muerte de Nisman, habría a veces sí, a veces no. Le venían a comprar y no siempre había revistas, no siempre había diarios. Inclusive la persona que atendía les decía que muchas veces no conocía las revistas con las cuales se vendían. Le pedían una revista y la persona no sabía qué era revista, le pedían. Ya eso le causaba mucho misterio a los vecinos. Más misterio causó todavía Mariana cuando al día siguiente la muerte de Alberto Nisman, este kiosco desaparece. En realidad no fue al día siguiente exactamente, no fue el lunes, fue el martes que cerró. Porque yo recuerdo, Mariana, nosotros estuvimos acá trabajando desde las 12 de la noche del domingo hasta las 6 de la mañana del lunes. Y yo recuerdo que a eso de las 5 y media de la mañana, este kiosco abrió. Porque yo me acuerdo de este kiosco de revistas abierto cuando nosotros estábamos cubriendo. Inclusive la fiscal Fein había salido a hablar acá a la vuelta y este kiosco de revistas estaba abierto. Es decir que cerró, y esto me lo confirmaron los vecinos, al día siguiente de la muerte de Nisman. No, sino el martes. ¿Qué se ve desde el kiosco? Y luego se sumó... Martín, ¿qué se ve desde el kiosco? ¿Vos estás parado ahí? ¿Qué ves? ¿La entrada del edificio? ¿Qué se ve? Bueno, mirá, Mariana, yo le voy a pedir a nuestro camarógrafo que me acompañe. Y vamos a hacer una especie de toma de cómo serían los ojos de la persona que estaría acá adentro. Si vos mirás para la derecha, Mariana, se ve exactamente la entrada de lo que es la Torre Le Parc. Esa es la entrada de la Torre Le Parc donde vivía el fiscal Alberto Nisman. Yo hablé con varias personas que están ligadas a servicios de inteligencia. Y lo que me decían ellos, que más allá de la visión, que también es importante lo que se veía, las personas que entraban y salían, muchas veces estos puestos, puestos de diario, puestos que venden flores, están puestos acá ¿por qué? Para generar una confianza con las personas que viven en este tipo de edificios. Es decir, uno pasa, saluda, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tú bien? ¿Qué andás haciendo? Y ahí empiezas a generar una confianza con las personas que viven acá. Y ahí les empiezan a sacar información. Ese es el trabajo de los espías que trabajan en este tipo de puestos de diarios, de revistas y también, me decían, puestos que venden flores. Los famosos diarios que Nisman nunca llegó a leer, que estaban en la puerta del departamento, que inclusive llamaron la atención a la familia, a los custodios, esto de que no hubiese abierto la puerta y no hubiese leído los diarios. ¿Eran de ese kiosco? ¿Dónde encargaba los diarios él? No, por lo que pudimos agregar, Mariana, es un kiosco, un puesto de diarios que queda en la otra cuadra a la vuelta, digamos. No es este el puesto de diarios porque prácticamente eso también llamaba la atención. Los vecinos, como vos decías, Mariana, no estaban con este puesto de diarios. Y operó muy pocos meses, ¿no, Martín? No estaban acá, exactamente, muy pocos meses, Diego. Y como vos decías, cerró el martes posterior a la muerte de Nisman y luego seis meses sin abrir, abrió un día cuando le preguntaron evasivas y nunca dijo absolutamente nada. Y claro, después el fiscal Tallano vino a descubrir que nunca tenía habilitación. Mariana, y tenés que también... Todo es rarísimo. Y ahora que tiene habilitación, está cerrado. Pero te quiero hacer una pregunta con algo que dijiste recién. O sea, desde ahí se ve a lo lejos quién entra, quién sale. Si hay una sola persona atendiendo y se supone que ese es el espía, es raro que pueda estar atendiendo, vendiendo el diario y mirando a ver si justo entrará Nisman o quien fuera que está espiando. No sé, me parece, no sé cómo funciona. Lo que pasa, Mariana, es que es una actividad como la que planteaba Martín recién con detalle y con conocimiento. Son actividades que se ejercen con la costumbre, con el día a día, con la cercanía con el objetivo. Había un hombre atendiendo ese puesto de diarios, pero hay testigos que declararon ante la justicia. Es importante aclararlo para decir, no es un mito, no es una cosa que se dice en el barrio, un rumor. Es algo que está judicializado. En la causa judicial hay otra vecina que dijo que además había visto a una mujer en otra oportunidad también. Y que la actividad del kiosco era una actividad frondosa. No había mucha clientela, no había muchos diarios. Era una persona que estaba ahí, que lo veían, que lo conocían. Y es un trabajo del día a día, de ir conociendo las costumbres del objetivo. Lo quiero incorporar a Cristian Poletti, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian?